Si tu tienes nadie pa' ver la melodía El amor a veces cumplir yo voy a pedir Ay, prende a tu sonrida Jura, jura, ese no tiene vida A mi tibia tome, ah Me da ser ricote, me da un bella Pero yo sé que soy ok, mejor ni le pre Vamos pa' la ciudad, yo te voy a hacer la de pie Si quieres relojame, te voy a bajar Ay, esto está rico, vamos, esto está rico Vamos, esto está rico ¿Me sabes? Tú sabes que esto está rico Y esto está rico Vamos, esto está rico Tú sabes que dónde Donde sea lo rico si escondido Si quieres un ché nos lleva a Londres Si quieres te llamo a Puerto Rico Y lo hacemos rico Tú sabes que... Tú sabes que... La fuerza con el mundo dice ¡Chap, chap, chap, chap! ¡Chap, chap, chap! Vamos, 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 vamos Esto está rico, rico Esto está rico, rico Hay que pedir Y esto está rico 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 Vamos, vamos, eso sabes ¡Felicidades, jóvenes, jóvenes! A Descrito por el buen saldo Vamos, vamos, vamos Felicidades Felicidades Movimiento Para abajo Para abajo Para abajo Y esto es tan rico Y esto es tan rico Tú sabes que Que suena el tambor Que suena el tambor que suene la conga, que se ponga la rumba y esto es de rico, y esto es de rico y esto es de rico, donde esta la mama, ahi se vamos y esto es de rico, y esto es de rico y esto es de rico y esto es de rico, y esto es de rico 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 aplauso, donde la mama que se casó hoy y esto es de rico ¿Y esto está rico? ¿Y esto está rico? ¡Tú sabes qué! ¡Aplausos!